Que gana de darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a enchilar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste Y hoy tan solo soy tú Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber qué es de tu vida Y saber con quién estás Y aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Y aunque ya no somos nada Y aunque ya no somos nada A recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar